Chavani, Chavani, el muñequito quiere ir a bailar. Chavani, Chavani, el muñequito quiere ir a bailar. ¡Asa! ¡Usa, Usa! ¡Usa, Usa! ¡Usa, Usa, Ua! El muñequito quiere ir a bailar. ¡Posiva, posiva! ¿Cómo están ustedes? ¡Alexa! ¡Alexis! Estoy muy feliz. Me imagino. ¿Cómo tú querés tanto ser gay? Sí. Estás narguita, ¿cómo se te ve? ¡Oh, muy bonita! ¡Muy bonita estás! Sí, sí, sí. ¡Es super mal! Sí, es super mal, sí, sí. Me estaba contando que está contenta. ¡Alexa, esta noche te voy a demostrar que yo quiero más a Alexa! ¡Alexa! ¡Estoy invirtiendo! ¿En qué? ¡Mucho dinero! ¡En un negocio que a ti te va a convenir! ¡Ah, sí! Cuénteme, cuénteme. Me interesa eso, me interesa... Voy a montar un casino de juego... Sí. ...para que tú te presentes con la banda. ¡Ah! Y toques allá. Pero voy también a hacer un juego. Sí. El mejor juego. Sí. Va a ser la ruleta. Bueno, pero eso no es nuevo. Todos los casinos tienen ruleta. Eso no es nada significativo. No, Alexa, no. Sí. Es la ruleta rusa. Ah, la ruleta rusa. La que se juega con el revólver. Ya, ya. Y se pone una bala. Sí. Y gira la mazorca. Bien peligrosa, sí. Y te la pones en la siente. Sí. Y disparas. Ya, ya, ya. Y te habéis... Y yo te maté. Sí, no entendí. Pero te desbarata la cabeza. Te mola la cabeza. Sí. Este juego se puesta mucho dinero. Sí, mucho dinero. El ruso le encanta. Claro. Y te va a ir bien. Y te sube la... La adrenalina. Te sube todo. Adrenalina. Adrenalina. La hormona... La adrenalina. Te excita la adrenalina. Te sube, te sube. Y el que gane... Que se gana ahí en el casino? Ese lleva el premio gordo. ¿El premio gordo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto va a ser? Es una lucha con la zarita la guitarra. No. Ese es el gran premio. Ese es el premio gordo. No, no. No sé... No sé si a la zarita le va a interesar. Yo también hablaré con él. La zarita es muy dialogante. Si es por dinero... La zarita... Por dinero es capaz de tocar la guitarra. Ya es lo que te digo. Bueno, eh... Tú sabes que te propongo... Con todo respeto para su idea. Hay una ruleta que gusta más todavía. Más excitante. La ruleta africana. La ruleta africana. ¿No conoces en juego la ruleta africana? No, no veo... Es buenísimo. En vez de estar la pelotita... No. Es una cosa que gira. Ajá. Y se acuesta un hombre desnudo en la mesa giratoria. ¿Verdad? Y alrededor de toda la mesa... Te acuestas desnudo y alrededor de toda la mesa hay mujeres. Mujeres guapas. Africanas todas ellas. Y te dan vueltas y donde paras te hacen el... 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 sobrar. No, pero yo no veo peligroso a eso. Es que uno es caníbal. Ah, no, no. No, no, no. No, no, no. Una de las africanas es caníbal. Yo cuido mucho a mi pituzcaya. ¿Mi qué? Mi pituzcaya. ¿Eso qué idioma es? Es ruso. ¿De qué parte Rusia es pituzcaya? Ya te dije, Alexa. De esta parte norte. Sí. Norte, después en Azerbaiyán, llegando a... Azerbaiyán. A Suecia, casi ahí. Hacer una cara nueva lo hay que hacer. Eh... le presento a... 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 a una modelo, presentadora, empresaria, guapa, puertorriqueña. Ah, ah. Spasiva. Maripili. Hola. ¿Sabes qué? ¿Qué? Eres la mujer más bonita que he visto. ¿Qué? Gracias. ¡Mira! ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Pero usted está loco? ¿Pero cómo le dan un beso en la boca a esa mujer? Alexa, te expliqué. Mira. Yo no vine para esto que... Sí, pero ruso no, pero aquí no. Y el puertorrique. Perdón, perdón. Alexa. Y te me acerques porque te meto una bofeta en la cara. No, no, no te pongas así. Pero... No, no. Es que no. Los besos en la boca no sirven aquí. No se usa eso. Mira. Que es esa... Que hay que... Hay que enamorarla primero. Mira tú de pelo de la boca ahí. Sabrá Dios lo que estaba haciendo antes. Sí. Ya no pasa nada. Siento, siento. Siento, siento. Que no me venga a dar un beso en la boca. Porque le voy a dar, y lo voy a demandar porque yo no vine a esto. Si, que vete. Siento, siento, siento. No, no, no. Hala más ruso que no se entiende. Ya, sí, siento. Siento, siento, Maripirde. Siento, Maripirde. Ya, ya, pasó. La boca de pelo. Es que yo no sabía si te habían advertido que él intenta darle beso en la boca a la gente. Yo tengo que pararlo todos los días. Y en camerino no te cuento. Bueno, es contigo, yo soy tú a mí y yo espero que tú no me hagas. No, por favor, por favor. Yo no sabía nada, ¿me entiendes? Si yo sé que él te va a dar un beso en la boca a ti, me pongo delante yo. No, no para él, para ella. No, no para él, no. Oye, Maripini, debería que te deseo mucho éxito. Que todo lo que tienes y más, y que sigas triunfando como empresaria. Pero ¿cuándo vas a hacer algo?